Muy buenas, soy Carlos Carpio de Alteiza y hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y es desde LTD nos han enviado esta LTD Vulture James Hetfield Signature. Así que vamos allá a ver qué nos traen. Bueno, para empezar nos viene en este estuche, es muy pero que muy grande, claro, las UVs es lo que tienen, las formas asimétricas, formas extrañas. Si queréis una guitarra con un estuche que ocupe poco, igual esta no es la vuestra, pero bueno. Va muy bien protegida, el Tolex es muy bueno, tiene mucha calidad, lleva el logo ESP pese a que dentro haya una LTD, pero bueno, misma compañía, yo creo que da igual. Así que vamos allá. Voy a poner para que la veáis. Madre mía. Esto sí que, esto sí que es de depredador. Pues este modelo en concreto estuvo diseñado en torno a 2016. Ya James empezó en 2015 a hacer diseños en colaboración con ESP. Y bueno, la historia de esta relación entre Hetfield y la marca ya se remonta a los 80. En la NAM me parece que del año 87-88. Hetfield se acercó al stand de ESP y USA. Matt Masciandaro, CEO de la compañía americana, durante 30 años o más. Establecieron buena relación, se hicieron coleguillas y Hetfield llevaba por aquel entonces Gibson, Gibson Explorers en 1984. Y estaba cansado un poco de ciertas formas, la escala y demás. Así que se acercó a esta marca porque la vi un poco todavía underground por aquella época. Y en colaboración con ellos, fabricaron la famosísima MX-250, MX-220, la 8-Fag, que sale en el directo de Seattle 89. Mi guitarra favorita de todos los tiempos, si hablamos de metal. Él se acercó básicamente a decirles, oye, os podéis hacer una Explorer, pero que tenga la pala tipo palo de hockey, stick de hockey. Aunque bueno, luego la empezaron a llamar banana, stick y demás, pero bueno. La relación fue bastante buena, esas guitarras se vendieron mucho, muy limitadas también a día de hoy, muy cotizadas, ESPs hechas en Japón. Montaban 81-60s, que es lo que monta siempre Hetfield, históricamente. Y luego en los 90s sacó la famosísima V con SP, que tenía las mismas características que una Gibson, una Fly-V de los 70s. Lo que pasa es que ya a finales de los 90s se desacaba un poco el chollo y vino de manda de parte de Gibson. Entonces SP tuvo que remodelarse y adaptarse y al final Hetfield, pues bueno, cambió un poco sus modelos, seguía sacando a veces, de vez en cuando, sus guitarras viejas de SP, de aquellos gloriosos días. Pero bueno, todos sabemos que empezó a llevar durante los 2000s la Ken Lawrence, luthier independiente. Y nada, ya por 2015-2016 decidió volver a sus orígenes. A él le gustaba mucho Michael Schenker y por esos sus orígenes se compró la famosa Electra, que era una falsificación de una Gibson Fly-V con mástil atornillado a cuatro puntos. Pero bueno, él era súper fan de Michael Schenker, quería una torre de Marshalls con una V. Luego ya cambió a las Explorers durante el Ride the Lightning porque decía que a las Explorers le quedaba mejor estéticamente, aunque incluso llevó Jackson. Pero bueno, no lo vamos a meter ya en tanto friquismo. A mí, es decir, me encanta, me encanta Metallica y es un guitarrista al que hay que reconocerle muchas cosas. Así que, hablando de este modelo que nos atañe ahora, la diseñó en 2016 de cero, igual que la Snakebite. La llamó Bulltour porque, como podéis ver aquí, bueno, esta pieza se la pasó un colega. Era originalmente una pieza de latón para utilizarla en el puente. Este modelo no las lleva y creo que solo el modelo de 2016 las ha llevado. Este modelo es reciente de ahora mismo. Hicieron el traste número 12 con este símbolo en base a esa pieza y por eso la llamó Bulltour. También porque dice que estéticamente la palabra Bulltour queda muy bien y por la canción de Metallica del Hardwire. Bueno, entrando en materia, Hetfield siempre lleva las cosas muy simples, lo tiene todo muy claro, es un poco puncarra incluso. Cuerpo de caoba, mástil de caoba, pero el diapasón es de ébano. Ébano, ébano de verdad. Luego, entrando ya en más detalle, el mástil con el cuerpo está encolado, no es neck through ni está atornillado. Y la escala es de unos 24-75, si no me equivoco. O sea, está bastante bien, bastante cómodo. Pasando ya a la electrónica, no tiene mucho misterio. Hetfield siempre ha llevado 81-60, pero ya por 2009 habló con EMG y dijo que quería algo que englobase, en base a las 81-60 famosas, quería algo que englobase un poco ese sonido pasivo y ese sonido percusivo también de las 81 y de las 60. Él utiliza mástil en limpios y pastilla en sucios, o sea, puente en sucios, vaya. Volumen, volumen, tres posiciones de switch. Puente Tune-O-Matic. Nunca ha sido de llevar Floyd Rose, ni trémolos, ni puentes flotantes en general. Esta guitarra pasó por varios diseños. Actualmente el jack de input está aquí, pero en el prototipo de 2016, que la podéis ver incluso, la saca en varios conciertos, color madera, incluso tiene restos de aceite. El prototipo llegó a tener cinco conexiones. Los rebajes, que se pueden apreciar por aquí, estaban señalados con boli y demás. Bueno, pasó por muchas modificaciones, pero al final ha sido un poco un diseño muy práctico, sencillo. No quería las típicas Vs que hacía ESP, no quería las típicas Explores tampoco que hacía ESP. Y vine un poco con este diseño, en colaboración otra vez con Matt Masiendaro, CEO de ESP USA. Y nada, vamos a ver qué tal suena. Cabe decir que esta guitarra ya la podéis encontrar en nuestra web, altesa.com, y está disponible desde hoy. Así que, estad atentos. Empezamos, pastillas puente, limpios, todo a tope, y vamos allá. ¡Gracias! 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 Música Música La configuración, solo puente, todo a tope y vamos allá. Música 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 Bueno, como habéis podido ver, es un cañón de guitarra. Me encanta, está muy bien acabada. Yo no soy muy partidario, o sea, personalmente, soy muy partidario de los acabados satinados, pero a esta le queda genial. El acabado es muy ergonómica, pesa poquísimo. Me digo que bueno, para tocar sentado esta guitarra no es. Ya sabéis, tienes que tocar por debajo de la cintura y enchepado, es como lo hace él. Aunque bueno, ya con los años lo hace menos, pero bueno. De las pastillas, me han sorprendido mucho. Sí que es verdad que bueno, como os he dicho antes, la gente siempre asocia EMGs 81 a Headfield, fue de los primeros en utilizarlas, pero este headset está basado más pasivo, está basado más en otra onda. Pero, como habéis podido comprobar, Black Ends, Creeping Death, sí que tienen esa pegada todavía de los primeros años. Son pastillas que me han sorprendido muchísimo, la verdad. Y el headset, la verdad es que bastante recomendable. Incluso si tocas Death Metal, puedes utilizarlos. Los limpios, como habéis podido comprobar, también muy cálidos, mucho dinamismo, un tono muy, 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 pero que muy casi cercano a Gibson incluso. Los fans de Gibson me van a matar, pero bueno. Y nada, en definitiva, un cañón de guitarra. La podéis adquirir hoy mismo en alteiza.com, nuestra web. Y bueno, decidme vosotros qué opináis. Dejadme en los comentarios si sois más de Vulture, Snakebite, si sois más de Flying Bee o si sois más de Explorers. Yo personalmente soy más de Explorers, pero bueno. Así que nada, un saludo, like, suscribíos, campanita y nada, nos vemos en próximos vídeos. Gracias.